Señor Atalo Mata, ¿dónde andas? Buenos días, Atalo. ¿Cómo estás, Paco? Muy buenos días. Gusto en saludarte ya en este jueves. Pues un tema un tanto delicado que se ha venido manejando aquí en la vocacional número 7, la boca 7 del Instituto Politécnico Nacional en la Alcaldía de Iztapalapa. Se habla de una presunta agresión sexual a una niña de una estudiante de 15 años de edad. Parece ser que ya ha habido algunas entrevistas con los papás o solo con la mamá de esta niña, de esta menor de edad, estudiante de aquí de la boca 7. Y lo cierto es que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México va a tener que seguir de oficio esta investigación. Declare lo que declare ante tanto la estudiante como sus papás, sus familiares. Declaren lo que declaren ante las autoridades escolares del Instituto Politécnico Nacional. Hay padres de familia aquí reunidos afuera de la boca 7, porque al parecer van a tener una reunión a las 8 de la mañana. Los han estado citando para que tengan algunas juntas, entrevistas con algunas autoridades escolares respecto a este tema. Estamos aquí con uno de los padres de familia. Muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Su nombre, por favor? Alberto Medrano, buenos días. Alberto, buenos días. ¿Qué haciendo aquí? Parece ser que hubo una convocatoria general para los papás, ¿verdad? Sí, de hecho nos avisaron ayer por correo que tenemos una junta hoy a las 8 de la mañana. La verdad es que no sabemos bien cuál es el tema. Corren rumores que es agresión a una alumna. Entonces, bueno, pues aquí estamos para ver qué es lo que está pasando. ¿Preocuparía, Alberto, como padre de familia en algún momento que se supiera que fue real esta violación? Claro, por supuesto. Y más en una institución como esta, que tiene un prestigio alto, pues sí preocuparía dónde están las autoridades, dónde está la seguridad en la misma escuela. ¿En algún momento ya habían escuchado algo parecido o no? No, digo, yo nunca había escuchado, y menos en un plantel así del poli, nunca había escuchado. Pero bueno, esperemos a ver qué nos dicen las autoridades escolares. Muy bien, estaremos atentos. Muchas gracias. No, gracias a ti, Átalo. Muy buenos días. Hasta luego. Bueno, es lo que nos platican aquí algunos padres de familia. Y sí están inquietos porque dicen, bueno, pues a ver qué es lo que está pasando. La entrada aquí fue a las 7 de la mañana. Obviamente, pues los papás están muy interesados en conocer a fondo qué es lo que ocurre porque sus hijos en algún momento podrían estar en peligro. La indagatoria se radicó en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, ya apacó. Sin embargo, en virtud de que la persona investigada es menor de edad, esta estudiante de 15 años, se va a remitir la investigación a la Fiscalía Especializada en Justicia Personal para Adolescentes. Así ha indicado la Fiscalía, quien detalló que el personal de Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales ha realizado ya diligencias en materia médica y química también sobre esta estudiante, mientras que agentes de la Policía de Investigación visitaron el lugar de los hechos. Ya nada más me queda decirte, Paco, que tanto hoy como mañana hay convocatorias en redes sociales, como estos carteles que vamos a presentar en pantalla. Hay algunos carteles de convocatorias de algunas marchas que se van a realizar tanto hoy como mañana. Y el punto de reunión va a ser aquí justamente la Boca 7, van a manifestarse todas vestidas de morado para exigir que la Boca 7 haya respeto de género, haya respeto hacia los demás estudiantes y que no ocurran este tipo de situaciones. Repito, tanto hoy como mañana va a haber marchas alrededor de esta zona, de este plantel, de la Boca 7, para que el respeto a las mujeres, sobre todo a las estudiantes de esta Boca 7, sea un hecho, sea una realidad y que no vuelva a ocurrir algo de este tipo. Aquí los padres de familia pues están esperando ya nada más el acceso a las 8 de la mañana para tratar de conocer a fondo qué es lo que pasa y seguramente pues ya nos estaremos enterando e informándole a nuestro público más adelante. Pues querida Talo, vamos a estar muy pendientes de este asunto y qué bueno que estás ahí, por supuesto, para apoyar también a los padres. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Paco. Muy buenos días. Buenos días. Gracias.